Mis estimados amigos suscritos al canal y también a los que todavía no se suscriben y están a punto de suscribirse En esta ocasión les voy a enseñar a instalar un escurridor de trapeador como el que tenemos aquí Necesitas una cubeta, casi siempre son de 19 litros, 20 litros, una cubeta, también le decimos bote Y que sea de plástico para en caso de que haya, haya tener que, de que tengamos que, perdón, doblar un poco Bueno, necesitas también unas pijas como estas, que tengo aquí en la mano, si Y fijarte muy bien también cuantos agujeros tiene el escurridor Bueno, manos a la obra Yo recomiendo que comiences por el agujero que está, contando estos tres, verdad, pues el que está en medio Y que esté la pija, debe perforar esta parte Perdón, la parte de la superficie de la cubeta que viene siendo esta parte, perdón porque ahorita no tengo nadie que me ayude a grabar Y que se agarre también de la segunda hilera, que es esta Y si se puede, si está grande y larga, la pija, bueno pues también de aquí que se auxilie Aquí, ahí disculpen el sonido del radio, lo tengo prendido y le tengo el volumen muy fuerte Bueno, aquí le vamos a ir dando vuelta, no necesitas perforar con ningún taladro ni con un clavo Sino que nada más le vas dando vuelta la pija con este desarmador Y solito va a ir haciendo el agujerito Mientras le estás dando vuelta al desarmador tienes que